Hola gente, bienvenidos al canal y a un nuevo vídeo en Naruto, Boruto, Ultimate Ninja Storm Connections. ¿Qué os parece si continuamos con el demonio con el entrenamiento? Tras haber asignado al equipo 7, Naruto y sus compañeros llevaron a cabo una misión de escolta a un dignatario hasta el País de las Olas. Por el camino fueron atacados por Zabuza Momochi, un ninja rebelde de la Villa Oculta de la Niebla. El equipo 7 se enfrentaba a un gran peligro, pero Naruto y Sasuke trabajaron juntos para lanzar una contraofensiva. Kagashi usó su Saringan para arrinconar a Zabuza cuando de pronto apareció un misterioso joven con intención de acabar con el ninja. El joven declaró que era un ninja rastreador de la Villa Oculta de la Niebla en busca de recompensa por capturar a Zabuza, pero en realidad se trataba de su compañero, Haku. Haku revivió de su supuesta muerte a Zabuza, quien ardían de seso volver a enfrentarse a Kakashi. ¿Qué? Ahora vamos a pelearnos, ¿no? ¿Qué? 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 Uno de los siete espacios de los ninjas, y Haku, un joven discípulo de Zabuza, que tenía un poder considerable en su vida. Aunque Naruto sentía un sentido de ambivalencia hacia Haku, quien podía ver que estaba utilizado como un solo herramienta por Zabuza, por el motivo de sus amigos y de sus creencias, él sacó su resolución y desafió a Haku. Cuando estoy aquí, todos van a estar bien. Derrota a Haku, no se pueden usar técnicas secretas ni despertar. Termina con la salud superior a 60. Toma. 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 Vale Fuera Pues termina con saldo super de la 60 Lo hemos conseguido, ¿eh? Me gusta mucho Sasuke Un violento rato, despertando el poder de la 9-tailed fox Sealed con él, y lanzando un ataque Que sobrevió a Hakuna ¿Qué está pasando? Nunca te lo perdonaré Dios No soy un match para este niño Sabuza Pues me ha gustado esta Voy a votar llorar Más vale, ¿a la gente que le da gracia o qué? Máscara de Haku Consigue, vale, persona rica Vale Vale, se le pueden poner objetos a Naruto Se le pueden poner títulos Pero yo de hecho no lo voy a A hacer, ¿eh? Se ha desbloqueado el camino de Haku Vale Dispersos en la nieve Vale, esto ya Kakashi me encanta Kakashi me encanta Zabuza 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 You can't defeat me I fight because of my ambition We're too dangerous I'll have to stop you here Oh Vale 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 Madre mía lo que mete el Kakashi Vale, termina con una salud superior a 60 Vale Resultado de su combate A Vale, Zabuza y Kakashi Estaban peleando Haku Haku threw his body In between them Sacrificing his life To protect his master When a person Has something precious They want to protect Then they become Genuinely strong Haku Haku Walked his own ninja way Until the very end Just then Gato Zabuza's employer Arrived on the scene With a large band of outlaws Having no further use For his two underlings His plan was to murder them Along As a gesture of gratitude For the empathy That Naruto had displayed Toward Haku Zabuza expended The last of his remaining strength To slay Gato Madre mía Haku You were always at my side The least I can do Is be beside you At the end Bueno, por lo menos Acaba bien, ¿no? I know it cannot be But I wish I could go Where you were As snow fell all around them Like tears from heaven Zabuza drew his final breath Beside Haku's broken body Watching these two shinobi Live out their ninja way To the very end Made a powerful impression On Naruto Naruto se quedó ahí Me ha gustado, ¿eh? Voy a votar Voy a votar Yo voy a votar Lo de llorar Hombre, he ganado Has adquirido estos ríos Por compartir tu reacción Vale Espada de ejecutor No sé dónde se cambia eso, ¿eh? Vale Vale Zabuza y Haku Pero eso ya lo hemos hecho Transcurrían dos semanas Desde el mortífero combate De Zabuza y Haku Vale Antes de regresar a la vía oculta De la hoja Naruto y los demás Foran a visitar a sus tumbas Entonces Sakura le preguntó a Kakashi Que si estaban siguiendo El verdadero camino ninja Un ninja nunca debe buscar Motivos para vivir Sino servir como herramienta A su patria Todos los ninjas Vienen con esa inquietud Inconscientemente La respuesta de Kakashi Hizo la forma de la vida De Zabuza y Haku Conmovieron a la mente a Naruto Quien se mostró decidido A recorrer su camino ninja Vale Vamos aquí Examen de Chunin El examen de Chunin De la vía oculta de la hoja Había comenzado Naruto y sus amigos Superaron la primera prueba Un examen escrito Y se pusieron rumbo A la búsqueda de la muerte Para abordar la segunda El desafío Que los aguardaba Consistió en tener Dos pergaminos Un paso en falso Que podía llevarlos a la tumba Mientras realizaban una prueba Naruto y Sasuke y Sakura Fueron sorprendidos Por un peculiar ninja Conocido como Orochimaru Orochimaru Naruto quedó fuera de combate Y Sasuke recibió Un sello maldito De Orochimaru Antes de perder la consciencia Mientras Sakura Trataba desesperadamente De curar sus heridas Naruto y Sasuke Los ninjas del sonido Lanzaron a su ataque Y la situación Se volvió desesperada Aún así Sasuke despertó Un poco después Usó el poder De su sello maldito Para hacer retroceder Al enemigo Orochimaru Es quien le puso el sello A Sasuke No lo sabía No me infravalores Pues estamos yendo bien Usó esto Para recuperar Un poco de chakra Vale No lo sabía No lo sabía No lo sabía No lo sabía Y Sakura Successfully Applied The teamwork They had developed During their previous missions To pass The first And second Tests For their third test They were matched Individually Against other ninja For the right to it Naruto Was pitted Against his Ninja Academy Classmate Kiba Inazuka Lo reviento Vale Toma Toma Me estás vacilando Vale 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 A ver si no voy a acabar con el más de 60 Vale, he terminado con la salud superior al 60% Digo, ostras Vale, 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 vale Me gusta Me gusta Naruto Es decir, el diseño De Naruto me gusta bastante Le voy a dar a este de reír en esta ocasión El 41% ha votado que están enfadados con esto Vale Vale, esto ya lo hemos completado El poder para caminar Epílogo Vale, esto ya está hecho Hola, al más poderoso Está muy guapo Vale Vale Derota a Neji Vale Toma Vale 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 Realiza un combo de 15 golpes Termina con la salud superior al 60% Le hemos derrotado Estamos haciendo un paso por la historia de Naruto Bastante épico, eh ¿Cómo es posible? Pues bueno Se ha quedado rayado, eh Nivel 3, Naruto, eh Madre mía Estoy con las votaciones Acertándolo todo, eh Vale, nos han dado Bastante pasta Episodios 9, eh De 14 Vale Genin De la hoja Vale Estamos realizando los exámenes Rock Lee Miembros del equipo 3 Empleó sus técnicas físicas sobrehumanas Para enfrentarse a Gaara De la villa oculta de la arena Mientras tienen Luchan Ninja Vale Durante su enfrentamiento con Naruto Neji se dio cuenta De que podía cambiar su destino Kiba Del equipo 8 Demostró unas dotes impresionantes En el trabajo de equipo Con su perro Akamaru Por su parte Aunque Hinata Perdió frente a Neji El apoyo que le brindó Naruto Le ayudó a luchar hasta el final Sin darse por vencida El equipo 10 Vale Esto básicamente Vale, vale, vale 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 Vale, me han dado de todo La destrucción de la hoja ¿Cómo que la destrucción de la hoja? La destrucción de la librería La destrucción de la locura La destrucción de la hoja El equipo de la locura Irozen Sarutobi La tercera Hokage Seguimos contra una Orochimaru En los detenidos En los detenidos ¡enta, en los detenidos Como uno de los legendarios Orochimaru Si fuera su profesor No Pablo ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? Parece Voldemort, el tío. Quiero pelear, ¿eh? Derrota a Orochimaru. ¡Hola, qué mapa más guapo! Mira, a Orochimaru. Toma, Orochimaru. Toma. Le he pegado a Orochimaru una que le he dejado temblando, tú. Toma, orochimaru una que le he dejado temblando, ¿verdad? Toma, orochimaru. Toma, orochimaru. Toma, orochimaru. Toma, orochimaru, mi discípulo. Mataron al Jokage. Me ha gustado esta, ¿eh? Ha estado bien, ¿eh? Traición de la arena. Vale, de momento del capítulo 1... Del capítulo 1 vamos bien, ¿eh? Chicos, ¿qué os parece si dejamos aquí el gameplay? En el siguiente completaremos este episodio. Bueno, llegaremos a los 14 episodios, seguro. Me está gustando este... Paso por Naruto. Me está gustando, la verdad. La verdad que no me esperaba esto y... Me está gustando. Espero que a vosotros os haya gustado también y que le deis al botón de like y que os suscribáis si no estáis suscritos. Nosotros nos vemos en un nuevo vídeo aquí en el canal. Muchas gracias y hasta la próxima. ¡Chao! ¿Todavía no nos sigues en el canal secundario? Pues es tu oportunidad, compañero, porque vas a disfrutar de un canal con un montón de variedad en videojuegos. God of War, The Witcher, Hogwarts Legacy, Harry Potter, FIFA, de todo. Todos los videojuegos del mundo gaming, o casi todos, los vamos a probar en el canal secundario. Si todavía no te has suscrito, tienes el enlace en la descripción. Corre y suscríbete para crear la segunda comunidad Saiyan. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!